¿Qué oscura? Madura, sangre a la herida, ay, 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 madura, tierra escondida, ay, ay, madura, tierra escondida. El tiempo muere gritando, ay, 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 madura, se va quemando. Ay, 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 qué oscura, sangre a la herida. Tus trenzas y asembrida, ay, de una fiera. Mis secretos helechos para la espera. Tus trenzas y asembrida, ay, de una fiera, ay, de una fiera madura. Siembra tu hastío para que el tiempo queme. Tu sol con frío que llore, llore llorando. El tiempo muere gritando, ay, 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 madura, se va quemando. Ay, 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 qué oscura, sangre a la herida. Tus trenzas y asembrida, ay, de una fiera. Mis secretos helechos para la espera. Tus trenzas y asembrida, ay, de una fiera. Ay, 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 de una fiera madura. Siembra tu hastío para que el tiempo queme. Tu sol con frío que llore, llore llorando. Lágrima, du. Que llore, llore llorando. Lágrima, du. Que llore, llore llorando. Lágrima, du. Lágrima, du. Lloré, llore. Lágrima, du. 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 Lágrima, du.